El equipo de Notipart se trasladó la semana pasada hasta el cantón de San Lorenzo, en el vecino país del Ecuador. Ahí participamos en un taller de mediación de conflictos, además de una feria de juegos cooperativos y ancestrales. Esta es la nota que le tenemos preparado para que ustedes la disfruten. El equipo de Notipart se trasladó la semana pasada hasta el cantón de San Lorenzo. El equipo de Notipart se trasladó la semana pasada hasta el cantón de San Lorenzo. ¿Tiene el equipo de Notipart, sí o no? Sí. Eso es mañana. Bueno, ya lo tenemos al Padre Port. Y viene desde la capital, de acá, de Guayaquil. ¿Quién viene de Felipito? Sí, señor. Y suele fuerza, señor alcalde, para traerla. Eso sí, gracias. Oiga, gracias. Gracias, queremos agradecer. Que han preparado recetas para concursar y ganarse premios que serán entregados por nuestro señor alcalde y nuestra vicealcaldesa. Y también les invito a que ustedes sean el jurado calificador para que desgusten de estos platos preparados y para que ustedes puedan entregar estos premios. A nombre de la Organización de Estados Iberoamericanos, les agradecemos a todos los niños y niñas por su paciencia. Gracias y bienvenidas. Muchísimas gracias a usted también. El Padre Público, el Padre Público. No, 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 no. ¿Qué haces? La niña todavía ni siquiera tiene dientes y tú le quieres darme comer eso duro. Eso comamos nosotros. Ella no. Ella solo come blandito, arrozito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suéltate, suéltate. Los aplausos, los aplausos. Arriba, arriba los aplausos. Arriba, suéltate, suéltate. Juega, 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 juega vivo, juega vivo, juega vivo, Rony. Juega vivo, Rony. Parla con el Parti Globo, porque no parten el lomo de una vaca y traes a tal nos comemos una rica vaca. Pueden poner la caricina, ¿ah? Ni siquiera sabe cocinar. Pedimos, por favor, que todos los niños un fuertísimo aplauso. Vengan esos aplausos. Que las cilias, que por favor están en las carpas, no destruirles. No subirse a las cilias, por favor, de parte de la administración. Muchas gracias. Adelante. Amigo, amigo, ¿sabe pararse de manos? No, entonces deme un pie aquí para que nos tome la foto. Un pie, un pie. Eso, pase, eso. Ahora, ahora. Usted, amigo, sonía.